Pues, buenos días y muchas gracias a todos y a todas de nuevo por la confianza que han depositado en mi persona para volver a presidir la Comisión de Empleo y de Seguridad Social. Tenemos una nueva incorporación a la mesa, bienvenido, y el discurso va a ser muy breve porque básicamente se remite a las mismas consideraciones que planteé hace apenas seis meses, creo, que iniciamos esta legislatura, la anterior legislatura. Básicamente que creemos, o creo personalmente, que seguimos en una situación de emergencia social, donde el empleo parece que repunta, pero la calidad del empleo deja aún mucho que desear. Y creo que, mientras que sigamos siendo uno de los países de la Unión Europea, con unas tasas de desempleo tan elevadas, con unos niveles de desigualdad tan elevados y con una situación de emergencia social tan grave, deberíamos tratar de ponernos a trabajar cuanto antes y esta vez sí que el trabajo pudiera ser efectivo, la legislatura iniciarse y la comisión iniciar y continuar sus tareas de una forma que se tradujera en la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros. Simplemente eso, trasladarle a los miembros de la mesa mi enhorabuena y la confianza en que el clima que reinó en la anterior comisión se vuelva a repetir, y anunciarles que trataremos de iniciar las tareas y el trabajo que nos corresponde lo antes posible y me pondré en contacto con los portavoces para que esas tareas puedan iniciarse. Muchas gracias y buenos días.